¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos va a acompañar el maestro Pedro Fabián y Raulito. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de quinto grado. ¿Están listos? Pero antes vamos con AjoListo para que nos dé un consejo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! No, Larisa. Oye, estamos viendo estas fotografías, pero ¿me podrías ayudar con mi cubrebocas, por favor? ¡Sí, claro! ¡Ah! ¡Gracias! Es que, mira, yo digo que este lugar tiene muy malas condiciones para vivir. Es un ambiente muy árido y con poquitos árboles que no dan sombra. Y además se ve que tienen carenza de agua porque la señora como que va acarreando su agua. Pero, ¿qué lugar es? A ver, en la parte de atrás de la fotografía viene el nombre. India. Sí. Indica que es la India y es el continente asiático, Raulito. Pero, pero a ver, dime, ¿qué me dices de las otras fotos? ¿Esta, por ejemplo? Sí. ¿Es donde es? De Bangladesh. También en Asia. Parece que la población tiene bajos ingresos, ¿no? Sí. Mira el material con que están hechas sus viviendas. Y al interior seguro que es piso de tierra, ¿no? Sí. Y en esta otra podemos ver las condiciones educativas, características del medio rural del Laos en Asia. Ay, no son las más adecuadas. El edificio de la escuela no está condicionado para tantísimos alumnos. Híjole, sí. Aunque, mira esta otra fotografía. Se trata de un hospital de Kenia en África. Sí. Y aquí se muestra que en Bangladesh, en Asia, hay problemas con el empleo. Hay muchas personas buscando trabajo. Sí, Raulito. Ay, no puede ser. Hola, hola. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están? ¡Ay, profe! ¿Cómo están, profesor? Muy bien. Nosotros estamos muy bien. Sí. Perfecto. ¿Qué están haciendo? Andamos comparando estas fotografías de países en los continentes y estamos debatiendo qué factor es determinante para la calidad de vida de la población. Sí. Y es que a partir de la clase pasada nos quedamos reflexionando sobre este tema. Y bueno, la mamá de Raulito, que es fotógrafa, nos compartió estas fotografías tan impactantes. Ah, ¿y ya llegaron a alguna conclusión? Pues, yo digo que cuando hay un grave daño en el ambiente, la calidad de vida de la población se afecta muchísimo. Porque, por ejemplo, los árboles nos dan oxígeno y permiten que haya la recarga de agua en los manantiales y regulan el clima. Eso lo aprendimos en sesiones anteriores. Así que yo creo que de todas estas fotos, India puede ser que sea el lugar con la más baja calidad de vida y las condiciones del ambiente, el factor que más influye. ¿Y tú, Larisa, qué opinas? Raulito tiene mucha razón, maestro. Las condiciones del medio ambiente influyen muchísimo en la calidad de vida. Pero, insisto, como lo dije en la clase pasada, sin salud, ¿qué haríamos? ¿Qué? Es una condición indispensable para nuestro bienestar. Así que opino que este factor sería el más importante. Por lo que doy mi voto para Kenia, como el país con más rezago en calidad de vida. Pues, les tengo noticias. La calidad de vida de un país no se puede medir a través de un solo factor, ya que ninguno es determinante. La calidad de vida es una condición que interrelaciona diversos factores como el ingreso, la salud, el empleo, las características ambientales, la educación, entre otros. No se puede excluir ninguno de ellos. Y precisamente de eso hablaremos de esta sesión. Reconoceremos la forma en que se puede medir la calidad de vida y por medio de qué indicadores podemos hacerlo. Identificaremos cómo a través de esta medición es posible establecer comparaciones de calidad de vida entre distintos países de los continentes. ¿Comenzamos? Sí. Ay, chispas. Mi mamá quería sacarnos hoy una foto familiar. Ay, puedo correr a casa porque le prometí estar ahí. No me toma mucho tiempo. Voy rapidísimo y regreso. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. No me tardo. Ok. Muy bien, Larisa. ¿Recuerdas qué dijimos que era la calidad de vida? Sí, profesor. Son las condiciones necesarias para que la población logre su desarrollo y cubra necesidades de manera digna. Excelente. Por muchos años, diversos organismos internacionales consideraron que el desarrollo de las personas y los países se generaba a través de su crecimiento económico. Se decía que mientras más ingresos o riqueza económica hubiera, existiría calidad de vida. El indicador que se utilizaba para medir este desarrollo era el valor monetario de los bienes y servicios producidos por la economía de los países. Ese es el PIB, ¿no, profesor? Así es, Larisa. Se consideraba que el país que tuviera el PIB más elevado habría alcanzado su máximo desarrollo o calidad de vida. Con el tiempo, esta idea se fue modificando al considerar que para lograr un desarrollo humano y una mejor calidad de vida, era necesario mejorar la capacidad que tienen los seres humanos de expandir sus oportunidades de vida. Y por lo tanto, además de considerar el ingreso, se deberían contemplar aspectos como la salud, la educación, el empleo y la calidad ambiental, entre otros. Pues la interrelación de todos estos factores influye directamente en el bienestar de la población. Ay, creo que ya entendí. Ahorita me vino a la mente el caso de mi primo Paco, que vive en la ciudad de Shanghái, en China, allá en Asia. Paquito me platicó que hace un par de años el gobierno de su ciudad decretó alerta máxima durante varias semanas por los altos niveles de contaminación atmosférica que generaban complicaciones en las vías respiratorias de la población. Los niños y niñas no podían ir a la escuela. Las fábricas tuvieron que detener sus actividades y pedía a toda la población que nadie saliera de sus casas. Esa situación, además de que ocasionó graves pérdidas económicas para la población, dejó afectaciones en el empleo y los ingresos. En la escuela de Paco tuvieron que suspender su fiesta de graduación y no pudieron hacer la pachanga que ya tenían planeada, maestro. Exacto. Esta experiencia que nos compartes de tu primo Paco nos muestra cómo la calidad de vida depende de la salud de las personas, la calidad de su ambiente, los ingresos, el empleo, entre otros factores. Entonces, lamentablemente vemos la forma en que pueden disminuir el bienestar de la población cuando alguno de ellos se altera. Ahora entiendo lo que nos decía al inicio de la sesión. Con lo de las fotografías, Raulito y yo pensábamos que era un solo factor el que influía. Me da mucho gusto que haya quedado claro. Ahora, conozcamos una de las formas que se ha ideado para medir la calidad de vida de los países. Maestro, recuerdo que en otras clases nos ha comentado que hay organismos internacionales para diferentes cosas. No me diga que también hay uno para medir la calidad de vida. Así es. Hay un organismo a nivel internacional que agrupa a la mayoría de los países del mundo que es el encargado de incentivar el desarrollo de las distintas naciones y de elaborar año con año un instrumento para reconocer, evaluar y dar seguimiento a los avances de cada o que cada país tiene en materia de calidad de vida. Ese instrumento es el Índice de Desarrollo Humano o IDH, una medición estadística y resultado de una combinación de indicadores, el cual integra tres temáticas fundamentales o dimensiones. Número uno, vida larga y saludable. Dos, conocimientos. Tres, nivel de vida digno. Para determinar si un país tiene una vida larga y saludable, se promedia la esperanza de vida al nacer que tienen sus habitantes. ¿Cómo que la esperanza de vida al nacer? Sí, se refiere al número de años que se espera que viva una persona. Esta puede variar por las condiciones de salud de cada individuo o por las características de su entorno. Mira, por ejemplo, habrá mayor esperanza de vida en países con sistemas de salud óptimos en contraste con países que no tengan suficientes medicamentos, personalidad de salud, infraestructura hospitalaria, tecnología, etc. Ya comprendo. ¿Y la segunda temática que considera el Índice de Desarrollo Humano o IDH? Mira, la segunda dimensión es la oportunidad que tenemos los seres humanos de adquirir conocimientos que se puede reconocer a través de el número de años de instrucción que se espera tenga un niño o niña al ingresar a la escuela y el promedio de años de instrucción recibido por personas de 25 años o más. Entonces, en el primer caso se contempla el número de años que se espera que un niño acuda a la primaria, la secundaria, la preparatoria o la universidad. Así es. Y el segundo indicador educativo se refiere a los años promedio en que una o un joven realiza estudios. A través de ambas variables podemos determinar las condiciones educativas de un país, observar cuáles han sido sus logros, quienes han incrementado sus accesos a servicios educativos, su capacidad técnica y científica y profesional y, por tanto, quienes han logrado mejorar su calidad de vida. ¡Qué bien, profesor! ¿Y el tercer aspecto? Se refiere a la oportunidad de tener recursos económicos que permitan un nivel de vida digno, situación que podemos identificar a través del Producto Interno Bruto o PIB per cápita. que es el ingreso o el valor de los bienes y servicios de un país convertido a dólares estadounidenses, que le correspondería a cada persona. ¡Muy bien, Arisa! Es importante mencionarles que además de estos indicadores, el organismo internacional mencionado ha incorporado en su informe anual otros más que contribuyen a enriquecer la medición de la calidad de vida, entre los que destacan los ambientales, como puede ser la proporción de gases contaminantes en la atmósfera, grado de deforestación, la cantidad de población, con acceso a agua potable, entre otros muchos más. Bueno, qué importante es este índice. Engloba muchos temas que tienen que ver con la calidad de vida de la población. ¡Tienes razón! Es muy importante y ahora veremos por qué. Ya conocimos los principales indicadores que componen el IDH. ¿Qué te parece si vemos cómo se distribuye este índice entre los países de los diferentes continentes? Esto nos permitirá hacer comparaciones y reconocer quién es quién en materia de calidad de vida. Observemos con atención qué nos indica este mapa. Yo observo que los países en color rojo son los que tienen el IDH más alto y deben ser los países con la mejor calidad de vida. Es correcto. En el continente americano podemos reconocer que los países con la más alta calidad de vida son Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Guayana Francesa, Chile, Argentina y Uruguay. En Europa, a excepción de Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Albania, Ucrania y República de Moldova, que tiene un IDH alto. El resto de los países destacan por su calidad de vida. Exactamente. En cuanto a Asia, destacan países como Federación Rusa, Kazajistán, Corea del Sur, Japón, Malasia, Israel, Arabia Saudita, Guay, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Oman. Y en Oceanía, por supuesto, que Australia y Nueva Zelanda. Correcto. ¿Y qué sucede con África? No hay países en esta categoría. Así es. En el continente africano podemos ver una mayor cantidad de países con baja calidad de vida. Lo reconocemos en el mapa porque están representados con el color verde. ¿Y qué nos indica esto? Que en estos países africanos tienen las peores condiciones de salud, de educación, ingresos, empleo y calidad ambiental de todo el mundo. Lamentablemente así es. Ahora, ¿qué les parece si hacemos un viaje de reconocimiento por algunos países para establecer comparaciones y notar diferencias? Sí, maestro. Vamos. Vamos. ¡Guau! Impresionante. ¡Qué bonito! ¿Qué creen? Estamos en el salón de clases de una escuela primaria en Noruega. Su escuela es bonita y muy grande. Hay muchos salones de clase, laboratorios y cuentan con mucho material didáctico como apoyo para las clases. Así es. Las condiciones educativas de Noruega son una de las mejores a nivel mundial. Tiene una escolaridad esperada de 18 años y un promedio de instrucción para mayores de 25 de 12 años. ¡Uy! Son muchos años de estudio. La población que trabaja debe estar muy preparada y capacitada. Sí. Aplican sus conocimientos para llevar a cabo sus actividades económicas con éxito y obtener buenos ingresos económicos. Por ejemplo, fíjate. En promedio al año, un habitante de Noruega gana más de 66 mil dólares. Es decir, un poco más de un millón 300 mil pesos mexicanos. Esta es una buena cantidad de dinero. Yo haría maravillas si contara con ese dinero, maestro. Ellos les permiten disfrutar de un nivel de vida digno, principalmente para beneficio de sus adultos mayores, ya que Noruega tiene una esperanza de vida mayor a los 82 años. Maestro, la calidad de vida de la población de Noruega me tiene impresionada. Y se encuentra muy bien posicionada en todos los indicadores que integran el Índice de Desarrollo Humano o IDH. Así es. Inclusive en cuestiones ambientales, destaca a nivel mundial. Estamos ahora en la ciudad de Trondheim, en la porción central de Noruega. Observa qué limpias están sus calles. Es verdad, maestro. La población de Noruega otorga un gran valor a su ambiente. ¿Saben qué? Cuidando sus recursos naturales, conservando sus áreas verdes y llevando a cabo prácticas amigables con su entorno, pueden tener una vida mejor. Uy, pero este es nuestro mapa de distribución del IDH en el mundo. Así es. Y quiero mostrarles cuál va a ser el próximo destino que visitaremos. Nos trasladaremos desde Noruega, en el norte de Europa, que se ubica en el primer lugar de la clasificación del IDH a nivel mundial. hacia Haití, país insular del continente americano, ubicado en el Mar de las Antillas, el cual se posiciona en el lugar 170 del IDH de un total de 189 países. Podemos reconocerlo rápidamente en el mapa, ya que es el único país con baja calidad de vida de toda América. Es verdad. Aquí está Haití, iluminado de color verde. Es correcto. Podemos decir que la calidad de vida de Haití es semejante a la de todos estos países de África. ¿Qué crees? Hemos llegado ahora en una de las calles del Puerto Príncipe, la capital de Haití. Las condiciones de vida son menos favorables aquí que en Noruega. Sí. El ingreso promedio anual per cápita de los habitantes de Haití es cercano a los 1.700 dólares, equivalentes a 34.300 pesos mexicanos al año, o 94 pesos diarios. Pero recordemos que esto se trata de un promedio, lo que quiere decir que existe población que gana más que esta cantidad, o mucho menos. En los últimos años, este país ha experimentado numerosos desastres, así como crisis políticas, lo que ha repercutido en el empleo de sus habitantes. El 35% de la población en edad de trabajar se encuentra desempleada, lo que ha afectado el crecimiento económico del país y, en general, su calidad de vida. He notado también que hay gran cantidad de basura en las calles, maestro. Mire. Sí, y eso repercute directamente en la salud y bienestar de su población. La esperanza de vida es tan solo, ¿de qué crees? 64 años. Es muy poco. Fallecen muy jóvenes. Sí, así es. Además de que hay graves carencias en su sistema de salud, lo que hasta ahora ha impedido que la situación mejore. Mira, por otra parte, los años esperados de instrucción de Haití son de 9.7 años, lo que quiere decir que la mayoría de los jóvenes de este país no concluye su preparatoria. Para eso sirve conocer el IDH de los países, para detectar dónde hay carencias y qué gobierno, organismos internacionales y nacionales, así como la sociedad civil, puedan trabajar de manera conjunta para eliminarlas, contribuyendo a que la población pueda acceder a una mejor calidad de vida. ¿Qué parece si regresamos a México? Me parece muy bien. Ok. Ay, ya regresé, pero no lo... ¡Ay, hola! Hola. Hola, Lari, hola, profe. Ay, ya vi que se fueron de viaje. Ay, me hubiera gustado muchísimo acompañarlos, pero acabo de regresar. No te preocupes, Raulito. Llegaste justo para que veamos un video. Con él podremos ver la importancia de conocer sobre el Índice de Desarrollo Humano o IDH. Adelante. ¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano? Este instrumento se presentó en 1990, durante el primer informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mide el bienestar de las naciones al conocer si la calidad de vida de su población es muy alto, alto, medio o bajo. El Índice de Desarrollo Humano evalúa tres aspectos. Salud. Mide la esperanza de vida al nacer. Educación. Cuantifica los años promedio y los años esperados de escolaridad. Ingreso. Calcula en dólares el promedio de recursos económicos por habitante durante un año. El promedio de los tres indicadores arroja valores que van de cero a uno. Cuando se aproxima a cero, indica que la población tiene un bajo desarrollo humano. Si se acerca a uno, el desarrollo humano es mayor. ¿Para qué sirve conocer estos indicadores? Permiten a los estados saber a cuántos ciudadanos alcanza la expansión de oportunidades y visibilizar algunos retos que enfrentan para satisfacer sus necesidades y ejercer plenamente los derechos económicos, sociales y culturales. Estas mediciones permiten conocer si los habitantes de un país o una región tienen acceso a servicios médicos, cómo es su alimentación y si cuentan con lo necesario para cuidar su salud. También cuántos años de educación tienen posibilidad de cursar y las razones por las que desertan. Si tienen trabajo, ¿cuál es el promedio de ingreso y qué niveles de desempleo hay? Para concluir nuestra sesión, les pido reflexionar en torno a la siguiente pregunta. ¿Qué tan diferente es la calidad de vida de tu entorno con respecto a lo que sucede en Noruega y Haití? Comparte tus reflexiones con tus familiares en casa y también, si es posible, con tu profesor o profesora. Bueno, muchas gracias, maestro, por la clase de hoy y gracias, Raulito. ¿Qué les parece que nos despedimos? Hasta la próxima. Sí. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Diferencias en la calidad de vida de la población. De geografía, quinto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. A continuación, vida saludable. Nos vemos hasta la próxima. Programación, quinto de primaria. Lección, información privada y personal. Hola, amigas y amigos. ¿Cómo están? Yo soy Gisela Sierra. Hoy aprenderemos estrategias que nos ayudarán a distinguir entre la información que es segura para compartir en línea y la que no lo es. Dos conceptos clave en esta sesión serán la información privada y la información personal. Así que no se despeguen de sus pantallas, porque ya comenzamos. Como en el mundo real, al navegar en internet es importante que sepas distinguir si un sitio es seguro o no. Principalmente si te solicita información personal e información privada. La información personal es la que no se puede usar para identificarte y por lo tanto puedes compartir en línea. Por ejemplo, tu comida favorita, tus opiniones y hasta tu primer nombre. En cambio, es inseguro revelar datos privados, como por ejemplo, el nombre de tus padres, tu fecha de nacimiento, tu dirección de correo electrónico o de tu casa, número de teléfono o de la tarjeta de crédito de tus papás. Por lo que antes de compartirlos, debes tener la recomendación o el permiso de un adulto. Pero, ¿por qué es tan importante la seguridad en internet? Pues porque tú o cualquier otra persona podrían ser objeto de robo de identidad u otras estafas, si no eres precavido. El robo de identidad es cuando una persona roba la información privada de alguien más para aparentar ser esa persona. Una vez que ese ladrón ha tomado la identidad de otro, puede usar su nombre para comprar cosas, solicitar tarjetas de crédito y acumular cuentas que no paga o obtener una licencia de conducir, por ejemplo. ¿Te das cuenta de por qué es mejor ser cuidadoso al compartir tu información? No le darías a desconocidos tu información privada en el mundo real, ¿verdad? Así que debes ser igual de cauteloso cuando estás en línea. Ahora te invito a pensar sobre la información que algunos sitios web piden a los usuarios, es decir, a las personas que los utilizan. Nombre personal, nombre de usuario, contraseña, sexo, el país en el que vives, permiso de tus padres, etc. Un sitio web usa esta información porque le ayuda a distinguir a una persona de otra y quizá también mantenga el registro de quienes lo usan. ¿Qué información es opcional? Correo electrónico de tus padres, fecha de nacimiento, estado, país y sexo, por ejemplo. Recuerda, cada vez que compartas información en línea, pregúntate. ¿Esta información es personal o privada? ¿Debería compartirla? ¿Qué les pareció la lección de hoy? Antes de despedirme, los invito a reflexionar sobre algunos de los temas que vimos. Recuerden, debemos considerar que la información privada es aquella que representa un riesgo al compartirla, como su dirección, teléfono o el nombre de sus padres. Y podremos compartirla con el consentimiento de un adulto, mientras que la información personal no representa un riesgo cuando la comparten, como su comida o canción favorita. En la próxima lección, exploraremos un tema muy importante en la programación, las funciones. Y lo haremos a través de identificar frases que se repiten en letras de canciones. ¡Nos vamos a divertir mucho! Yo soy Gisela Sierra. ¡Hasta la próxima! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Gracias por ver el video!